Hace 14 años, 900 integrantes del Ejército Nacional llegaron hasta la Comuna 13 bajo la llamada Operación Mariscal, cuya intención era pacificar la zona, pero cuyo saldo fue la muerte de 9 civiles, 37 personas heridas y 50 detenciones que la comunidad denuncia como arbitrarias. El Estado que lo tenía que cuidar a uno era el que estaba abriendo las puertas a los otros que nos hicieran daño. O sea, nosotros en ese momento nos sentimos desvalidos, desprotegidos. 14 años después por lo ocurrido en esa operación, solo hay dos sanciones por parte de la Procuraduría y un proceso abierto en contra del general Mario Montoya Uribe, comandante de la Cuarta Brigada para esa época. Estos 14 años han significado 14 años de impunidad, hay una deuda muy grande en el tema de reconocimiento de derechos de las víctimas. Además, durante todo el día en la Comuna 13 se realizaron actividades culturales y académicas para construir memoria en torno a lo ocurrido en la Operación Mariscal y evitar que situaciones como estas se vuelvan a repetir.